Tiene que ver la percepción de seguridad, para una persona puede estar alto, para otra persona puede estar bajo, pero es de acuerdo al medio, al lugar donde que se desarrolle. La ciudad de Loja y la provincia de Loja, especialmente Loja, por su cultura, se puede decir que una actividad delictiva que tiene como resultados personas fallecidas, del uso de armas de fuego que han cegado la vida de muchas personas, esto puede causar un problema de inseguridad alto. El tema en Guayaquil y en otros lugares donde ya se vuelve costumbre que existan delitos, pues netamente se lo toma como un hecho más aislado y pues eso no se puede permitir en Loja. Nosotros cuando estuvimos al mando de esta ciudad, pues comenzamos a hacer un análisis de la ciudad de acuerdo a la estadística, de acuerdo a los informes del Departamento de Análisis Investigativo y fuimos dando tratamiento. Hoy, como ciudadano, puedo percibir en muchos lugares de la ciudad que existe inseguridad, uno por el tema de las vacunas que se escucha totalmente en la ciudad. Empezaron a proliferar, pero no sé si en Loja tuvo lugar eso, ¿no? Bueno, el tema deberíamos ser de acuerdo a las denuncias, pero hay unas denuncias activas y otras negras en las cuales el Departamento de Análisis Delictual de la Policía lo debe conocer. Ayer estuve en la rendición de cuentas y el tema de robos a personas se ha incrementado. ¿La rendición de cuentas de? De la Policía Nacional. Ya. Entonces, ahí, pues, como presidentes barriales nos dieron a conocer las estadísticas en la provincia, por ejemplo, el robo a personas, el robo… luego le sigue el robo a domicilios, el tema del robo de accesorios y de autopartes de vehículos, luego le sigue los robos en unidades económicas. También, pues, el tema de robo de motos, luego el robo de vehículos, como también los robos en ejes viales. Y la estadística con la que terminan el año y dan la rendición de cuentas del 2002 es que se ha incrementado este tipo de actividades delictivas. El tema en Loja, cuando nosotros nos encontrábamos la estadística, era robos a domicilios. Y estos robos a domicilios comenzamos a atacar, le había siete organizaciones delictivas. Solo una puntualización ahí. Esto era del año 2022. 22. Ya, ya 22. De modo que deberíamos tener también algunas cifras, porque ya estamos casi a mediados de año y sí deberíamos tener otros indicadores. Yo me refería en el tema de una rendición de cuentas, para poder monitorear el… Claro, lo que pasa es que la rendición de cuentas se remite un poco atrás y la percepción es actual. Sí, la percepción actual es lo que ha manifestado el señor comandante, le he escuchado en algunas intervenciones, que los índices delictuales han comenzado a reducirse, han comenzado la ciudadanía a organizarse, los barrios, y eso es muy importante. También, pues, de lo que podemos ver, que la policía, pese a la falta de recursos, ha actuado de una manera eficaz y efectiva ante los hechos que han causado connotación. Por ejemplo, el último que causó connotación es el tema de la universidad técnica, en la cual vimos de una manera acertada en poco tiempo ya la detención de los causantes el proceso. Bueno, bueno, el hecho que se produjo por los sectores contiguos a la universidad técnica, bueno, permíteme aclarar eso, que de repente van a decir que estamos involucrando a la universidad. Estamos hablando del barrio, del barrio donde está la universidad, por ahí cerca, no por ahí cerca nada más. Sí, eso ha sido fuerte, bueno, hace poquísimas horas, días, ¿qué será, un par de días? El día de antes de ayer, el tema de Memphis con… Sí, el tema de Memphis, se produce… pero mire, todos son ajustes de cuentas, parece, ¿no? Sí, como le decía antes, Freddy, el tema hay que ver en qué actividades se está desarrollando la gente. Nosotros vemos el resultado final y entonces tenemos que ver desde la vida que lleva la persona, que puede ocasionar el tema del desenlace a futuro y la prevención que realiza siempre la policía es con los controles permanentes en los ejes viales para poder establecer una percepción de seguridad de la ciudadanía para que se sienta protegida. El tema de las armas con las que actúan los infractores de la ley, pues tenemos barrios en los cuales verdaderamente por historia hemos tenido que darle tratamiento, pero ese es un problema social y en este problema social tienen que estar las autoridades para poder mejorar la calidad de vida de esos lugares. Si se puede, ¿cómo se puede? Porque aquí en Roja hemos conocido barrios que otra vez decían, no, esa es zona roja por ahí. Son lindos barrios ahora, esos son barrios turísticos, barrios residenciales donde no hay mucha peligrosidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, ¿hay actividades que debe hacer la comunidad para mejorar sus condiciones de vida, de imagen? Claro, la actitud específicamente. Nosotros tenemos actividades de la apropiación del espacio público, las charlas, las conferencias, poder ir a darle herramientas a los padres para que puedan llevar un pan diario digno a sus hogares. El tema, por ejemplo, tierras coloradas, en los cuales se trabajó mucho con la comunidad, salían a patrullar, estaban en contra de estas actividades que pocas personas les podrían estigmatizar como barrio. El tema del alumbrado, el tema del alumbrado, el tema de las vías, el tema de darles una capacitación para en mecánica, en construcción, en todo lo que se puede aportar de una manera. Por ejemplo, el tema del Parque Bolívar, cuando se estigmatizaba este lugar y se pedía que se aperture las zonas de tolerancia, porque en ese lugar había un sinnúmero de problemas delictuales, entonces comenzó a unirse el barrio, se apropió del parque como tal, las ferias libres y comenzó a reducir el tema de inseguridad. También gente que dejaba el tema de la prostitución comenzaban a realizar actividades positivas, en las cuales estaba el tema de la gastronomía, el tema de la limpieza y un sinnúmero de actividades. Y es por ello que hoy podemos decir que si la sociedad nos integra y comienza antes con el COVID, teníamos gente que sólo pasaba ingresado en sus domicilios. Y hoy pues el tema en ciudades donde piden constantemente la seguridad y comienzan a marchar por la seguridad y comienzan a articularse con la autoridad y comienzan a articularse con otras instituciones, va mejorando el espacio. Ahora, coronel, para la policía, la evaluación es tolerable, positiva, negativa, ¿a qué niveles lo evalúan a Loja? Loja, como digo, siempre por su cultura, los niveles en comparación con otros lugares, es una… tiene una estadística… Una isla de paso, ¿no? … mínima. Y es por eso que el tema de muertes violentas en… a todas las ciudades los miden desde ese sentido, ¿no? Si usted ve las muertes violentas hasta febrero, estuvo un nivel alto. Marzo, abril, comenzó a darse el tratamiento y en lo que va del trimestre o del cuatrimestre podemos decir que están reduciéndose. ¿Y a qué se debe? Uno, como le dije, la organización barrial, otro es el tema de la policía, ubicado ya con el tema del eje investigativo, mejor información, mejor tratamiento para destruir las organizaciones delictivas y ponerles a órdenes de la autoridad. Hay una incidencia a nivel nacional también en Loja, por ejemplo, cuando capturan pandillas, líderes. Y entonces, ¿amá en el temporal acá o no? Claro, son como las enfermedades, ¿no? Se comienza a dar el tratamiento en los sectores, pero el delincuente para poder trasladarse de un lugar a otro debe ser el producto que va a sacar de esa situación de seguridad que va a tener una ganancia. Y eso es como cualquier empresa y hoy podemos ver empresas delictuales. El tema de Quito, Guayaquil, las políticas públicas de que le dan la lucha a estas organizaciones delictuales, terroristas que están en el país, comienza la gente dedicada a esa situación, a ingresar a una situación pasiva hasta tener esa confianza para poder actuar. Claro, ahora hacer una pregunta que… Bueno, entonces incide, antes de ir a la pregunta, incide el ambiente de control, ¿no? Hay una política de control en el territorio ecuatoriano de mucha seguridad, mucha presencia, en ciudades de más alta peligrosidad y él se refleja acá. ¿Por qué le digo eso? Porque yo he viajado a la provincia en estas semanas y uno ve con absoluta… más bien asombro de ver tanta tranquilidad, tanta paz, no hay ningún… ni siquiera se ve policías ni ejército, no se ve a nadie porque está bien, no se lo necesita. Es como decir, ¿por qué tiene que haber médico? Está de visita un médico, no, toda la gente está, la familia están saludables, entonces no tiene por qué llegar los médicos. digamos en caso de emergencias, estoy hablando, porque sí puede llegar un médico para hacer salud preventiva, pero acá también pueden haber controles esporádicos, también para una seguridad que puede ser absolutamente necesaria. Entonces yo veo también un buen manejo, no es por echarle flores, pero me parece que el señor gobernador ha jugado un papel importante aquí en la provincia de Loja en materia de seguridad, lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos y en consecuencia no valoramos, o sea, el esfuerzo, las reuniones, su presencia, el acompañamiento a la fuerza pública, motivándolos, estimulándolos, yo creo que eso está dando réditos también. Y es importante que la gente de la ley sienta la compañía de la autoridad. Sí, el respaldo de las autoridades siempre será importante. Le he visto al señor gobernador también en temas de reuniones de los barrios, especialmente en el sector de Colinas Lojanas, donde podemos tratar ciertas situaciones de inseguridad y también la efectividad de algunos servicios. A personalizarse de los problemas es necesario para poder pedir y tomar decisiones acertadas. Muchas de las veces la gente puede decir que Loja es inseguro y qué está haciendo si es que dice que Loja es inseguro, no va a venir el turismo, no puede venir las inversiones, y si no le damos el tratamiento, peor. El tema del señor gobernador, que se encuentre acompañando al tema de la seguridad a las fuerzas del orden, como Policía Nacional y Militares, es muy importante y para que pida los recursos necesarios para que estas instituciones puedan trabajar efectivamente y eficazmente ante los hechos que puedan ocasionarse aquí en la ciudad. Quiero también aprovechar esto para felicitar el trabajo que viene cumpliendo el ECU a través de la directora Milena Cárdenas, que nos ha proporcionado también a nuestro barrio ya de cámaras en la avenida Paltas, que es el ingreso a la ciudad. ¿Qué tan importante es tener las cámaras? El ladrón coge lo que no es suyo, se lo lleva, y ustedes ven la cámara, ahí está la cámara, ahí está este manzito. Pero ya se fue, desapareció, y a veces pensamos, solo le estoy preguntando, ¿qué grado de importancia tiene eso de las cámaras? O sea, ¿asusta o no? El tema de las cámaras disuade el peligro en un sector. ¿Por qué ellos van y les desconectan, también? Bueno, pueden desconectarle en ciertos lugares, y hemos tenido ese tipo de situación, pero las cámaras es un medio de disuasión, es un medio de apoyo cuando se cometen los delitos y se ha esclarecido a través de estos medios tecnológicos. ¿Usted cree que una cámara es un medio disuasivo? Claro que sí. Por ejemplo, recién en un lugar pusimos unas cámaras, y no solo es el tema de inseguridad, es el tema de un tema de desorden, en tema de basuras, en tema de estacionamientos, en el tema inclusive de situaciones. Imagínate, ahí ve cuál es la persona irresponsable que saca la basura a la hora que le da la gana, que la saquen funda, la están viendo. Pero, o sea, hay un monitoreo entonces, ¿no? Sí, sin monitoreo. Ah, bueno, bueno, ¿no? Sin monitoreo, las cámaras no podrían tener la efectividad de un ciento por ciento, pero sí apoyan en una situación de poder grabar los hechos que se acontecieron para poder judicializar y poder esclarecer el... Claro, y ahora las cámaras son móviles, son baratas, están al alcance de todo el mundo. No es nadie que tiene cámaras porque es pelucón, es caro, no va y le coloca... A mí mismo se compra una cámara, se la lleva en el bolsillo y la coloca donde quiere. Ahora es así, ¿no? Así es. Obviamente las de los barrios deben ser de mayor resolución, ¿qué será? Mayor tecnología ahí, ¿no? Bueno, el tema es para cubrir grandes extensiones y poder... Más cobertura. Más cobertura en el tema de los negocios, el tema de la seguridad personal, el tema también de los... la seguridad a los bienes que poseemos. Y en lo que respecta a estas cámaras, también mi barrio, por ejemplo, tenemos un plan de mejoramiento de la seguridad, uno con el tema de cámaras, con el tema de la Policía Nacional con su balcón de servicios, como el tema de local seguro, vivienda segura, el tema también del botón de seguridad y el traslado de valores que la gente muchas veces no conoce. Y pues esto tratamos de difundir, tratamos de estar siempre con ellos en contacto. Recién tenemos las cámaras del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana ubicados en el tema del área verde, que puede proyectar hasta el... ¿Quién colocó eso, el ECU? El primero, el Consejo Cantonal, que ya nos dio, el ECU nos colocó otra cámara en otro lugar que necesitábamos, porque es avenida principal y de ingreso y salida de vehículos. En lugares estratégicos, vamos a implementar un número mayor de cámaras con monitoreo de una empresa privada, que vamos a hacer un punto de referencia a nivel local. Hemos realizado la integración de los 312 moradores, tenemos un chat ya de 256 personas de los 312, vamos llegando a seguirnos integrando mejor. El tema del alumbrado público, hemos realizado también mingas comunitarias para tener el barrio organizado, limpio, el tema de la seguridad vial y también pues sacando las capacidades, las habilidades que tiene cada uno de los moradores para podernos apoyar y establecer una percepción de inseguridad mínima en el barrio. También estamos con los moradores de los otros barrios, porque siempre estar al lado de un enfermo nos puede contagiar. Entonces, estos barrios, los que están aledaños a nuestro sector, hemos apoyado para que se organicen y vamos a presentar a la Policía Nacional un proyecto para que se eleve ese sector a un subcircuito o tal vez a un circuito de acuerdo por el tema de desarrollo económico del lugar. ¿Los UPC son importantes también, su presencia en los barrios? Claro, antes teníamos aquí en Loja 33 UPCs que tenían sus policías una integración con el barrio, trataban los problemas. Lastimosamente con la reorganización que en su debido momento con nuevos gobiernos y semplades que realizó, sacaron a esos policías de esos sectores y la gente incrementó el nivel de percepción de inseguridad. Hoy estamos pidiendo la rehabilitación de los UPCs que fueron abandonados en su debido momento y se lo realizó de acuerdo a un tema de estadística. Entonces, esos UPCs tenemos que ampliarlos porque anteriormente la visión que tenía muchas de las veces el GAT municipal era de dos cuartitos, un baño y para de contar. Y estamos hablando ya de un tema profesional, inseguridad que necesitamos desde un lugar de atención ciudadana, el tema de la tecnología, la sala de reuniones y por qué no soñar más en que esos UPCs tengan monitoreos de cámaras para poder ser efectivos, evitar menos gasto de la logística y poder estar cerca de la comunidad. Pero se dice que hay poco policía en la institución a nivel nacional. El tema es que la ciudadanía crece sin una situación que digamos este año cuando solo necesitamos 400 mil personas más en el territorio, si no, se van reproduciendo la gente, la ciudadanía y pues comenzamos a tener… El crecimiento demográfico es incontenible. La ciudad crece de una manera desorganizada. El tema del ordenamiento territorial es importante por el tema de los servicios que necesita cada uno de estos sectores, dígase salud, dígase alumbrado público, dígase el tema de vías y eso le va haciendo… Varias decreativas, claro. Sí, entonces eso va siendo propenso para que estos sectores, muchas de las veces organizaciones delictivas, van con regalos, comienzan a reclutar a jóvenes y comienzan a ingresarles al mundo de la delincuencia. Claro, pero si la gente formada, preparada, no tiene trabajo, no tiene empleo, peor los que salen de las cárceles son los que han estado ahí confinados a un tiempo que se ha consumido en vano, ¿no? Sí, pero yo creo que también son los valores, ¿no? Hay familias organizadas que comienzan a realizar actividades donde venden un sándwich, una cola, comienzan a hacer de limpieza, pero tratan de llevar el pan diario digno a su casa, pero sentarme al tema de mendigar, al tema de la situación que ha crecido, la mendicidad, el tema de los problemas de personas alcohólicas que en su debido momento están por los centros comerciales, por el mercado, y comienza a tener esa percepción en ciudadano de inseguridad y ahí debe estar la autoridad, la autoridad para poder controlar este tipo de problemas y decir, a ver, ¿qué me falta? Hay este tipo de personas, tenemos los centros para poderlos llevar. Hoy, por ejemplo, los ciudadanos de calle daban en un medio de comunicación que comienza a crecer y crecer, no sólo por los locales, sino por gente que viene de otros sectores, de otros lugares, de otros países, y comienzan a crecer en este tipo de problemas. Entonces, hay que darle el tipo de tratamiento, que si ya comenzaron a robar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, siquiera tenemos que hacer algo a la ciudadanía, en tratar de levantarse, tratar de coordinar con la autoridad, tratar de ver, coordinar el tema con instituciones cercanas al sector, pero tenemos que darle un tratamiento, no ser a lo mejor la omisión que podemos caer los ciudadanos en no actuar. Muchas veces nos volvemos sólo críticos, pero no establecemos acciones. O muy confiados, ¿no? Así es. Muy confiados. El tema. Deja la moto afuera, la bicicleta afuera, el carro con los vidrios abajo. Una vez me pasó de la... Bueno, he visto más bien que amigos dejan sus motos hasta el siguiente día. Al siguiente día en sus barrios, si dejan aquí los buses, dejan los vehículos, no pasa absolutamente... Nunca ha pasado nada. Esa es la respuesta. Dice, nunca ha pasado nada. De repente uno también da papaya, ¿no? Entonces hay que ayudar también, hay que ayudar, hay que ayudar. Yo creo que la policía juega un extraordinario papel, hay gente muy formada. Yo tengo mucha fe a la policía, mucho respeto de ver que hay policía altamente formada. Lo que no me gusta es... Oye, un dato que las policías, frente a esta situación, están pidiendo su baja en masa. Es que todo el mundo quiere irse, que por qué no quieren irse. Somos políticos, de cambio ellos quieren irse. Eso me ha preocupado a mí, sobre todo de policía de élite, ¿no? Buenos días, siete veinticinco cuatrocientos, le escuchamos, adelante. Muy buenos días. Solamente un comentario y quisiera saber qué es lo que está sucediendo. En la calle diez de agosto, entre Sucre y Avenida Universitaria, quienes habitamos por el sector, a diario vemos el microtráfico, el cruce de manos, manos en los bolsillos, cruce de dinero. La policía, a pesar de que tiene personal de inteligencia, no hace nada, no hace nada. Las personas, en su mayoría de las personas que son fuera de loja, se los ve por su aspecto, por su forma de hablar, que se ocultan en ventas ambulantes, lo que defienden realmente es el microtráfico. Queremos saber algo contundente que la policía haga al respecto, por favor. Muchas gracias. Bueno, en este sentido, pues hay un responsable de la oficina de antinarcóticos, del servicio de narcóticos, en el cual, ante las denuncias, se apertura una investigación previa. Estas investigaciones previas, como usted sabe, hay que ir recabando información. El tema de quién es el que porta, el que traslada, el que organiza, y poder sacar nombres y poder coordinar con la fiscalía. Y con eso, he sido testigo que sí ha habido detenciones y se les pone a órdenes de la autoridad. Otra de las situaciones, la policía en esos sectores debería trabajar con personal preventivo para poder causar la disuasión. También esto nace ante una necesidad, ante un… de personas que van por el lugar y comienzan a comprar esta droga. Entonces, es un sinnúmero de causas, los moradores del sector deben unirse, ahí inclusive está la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio, que puede personalizarse en esos lugares, pero sí hay la acción de la institución. Las ventas ambulantes puede ser un medio en el cual hayan una cobertura a estos infractores de la ley que se dedican a la venta de sustancias, pero valga la oportunidad pues por estos medios a través de PREDI. Sería bueno que se le indique al señor comandante de la subzona del jefe de distrito para que estas denuncias sean atendidas. Hay nuevo jefe de distrito, ¿no? Es el… De lo que conozco hay nuevas autoridades en el tema de la… Comandante. Comandancia de la subzona y del distrito. Claro, el señor Edgar Roberto Campo Verde Carrión, coronel de Policía de Estado Mayor, jefe de distrito 01 de Loja. Lo que conozco, el señor oficial también es de acá de Loja y esperemos que dé todo su aporte para que el tema de inseguridad sean tratados. Ya, un último tema que ese sí es muy delicado, lacerante. Los colegios, el expendio de drogas en los colegios, puede ser ahí un detonante también. Ya donde que ingresó la venta, sobre todo el consumo de drogas a los colegios, ya estamos hablando a otro nivel. Sí. Ahí sí hay. Ya hemos rebasado todos los niveles de seguridad. Creo que ahí debe ser una situación de cero tolerancia a toda actividad que ponga en riesgo y peligro a la comunidad educativa de ese sector y en todos los lugares, lastimosamente, cuando alguien se manifestó que la policía no puede ingresar porque causa un trastorno psicológico a los alumnos, que no se puede poner cámaras porque hay que mantener la intimidad de los alumnos en los centros. Son políticas absurdas, porque mientras exista alguien quien controle, quien supervise, quien establezca una reacción, se lo puede controlar y prevenir. Y también que al muchacho que va a vender, porque lo reclutan. Y voy a contar un tema que me pasó allá por el 2013, donde una niña expendía en un lugar educativo que era de mayor concurrencia, tenía mayor población educativa. Y decía yo, ¿qué culpa tengo? Mis papás me mandan a vender. Ellos están en un centro de detención. Yo con eso mantengo a mis padres al interior de un centro. Y ella estaba abandonada, no tenía papás, el tema de la familia mismo abandonado. Y ella trataba de darse los medios para poderse educar y llevar este. Entonces, este tipo de situaciones focalizadas, comenzamos a dar el tratamiento y comenzar a poderle apoyar a esa niña. Otro es el tema de los que están esperando en la parte externa y comienzan la venta. Si usted ve en los centros educativos las ventas ambulantes, yo sé, pero no en la puerta del centro. Y otras las situaciones, hay jóvenes que ya comienzan a consumir, comienzan a regalar en su debido momento una cantidad de sustancias y causar esa adicción de los jóvenes. Y ya el tema en casa comienza un problema, porque comienzan a desaparecer ciertas cosas para poder vender y poder comprar el insumo. Entonces… Vamos a la última llamada, coronel, permítame, ya estamos sobre el tiempo. Buenos días, le escuchamos, adelante. Hable, por favor, la persona que está en la línea. Por eso le decía que hable, no, no, no va a hablar. Coronel, le quiero agradecer muchísimo su comparecencia esta mañana para hablar de un tema tan delicado como es el tema de la seguridad. Miren lo que usted dice, lo de los colegios debería ser un tratamiento diferente. El nuevo alcalde es un educador, bueno, al igual que la actual alcaldesa. El sistema de las ventas ambulantes en las puertas de los colegios debería ser erradicado, debería ser erradicado con todo el dolor del alma. Pero no es que llego de la patada, las mando a las gentes que ven, porque si hay gente honorable que viven de eso, nosotros, yo todavía me retumba el oído, decir, ¡ay, los chifles! Entonces, un hombre pobre que nos vendía chifles a nosotros en el colegio, pues no había nada más rico en el mundo que un chifle que él vendía. Se murió uno, este, Juanita, ¿cómo se llamaba? Hagan el favor de hacerme acuerdo inmediatamente, porque los noto que no, 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 no. Trabajen, hombre. Haganme acuerdo cómo se llamaba este adorable personaje que gritaba durísimo, se recorría todo loja, todo loja se recorría vendiendo sus chifles en una canasta. ¿Dónde va a haber mala fe en él, no? Era un hombre sacrificado. Era un hombre sacrificado. Y entonces, pero eso hay que erradicar, ubicando, orientando. Ese es un tema bien delicado. Yo vi este fin de semana mercado, bueno, como siempre, por las frutas, por todo. Mercado. Niñitas de tres, cuatro, cinco, seis años, vendiendo. Le venden una funda de choclo, le venden limones, cualquier cosa. Y ahí, como usted dice, se necesita la presencia de la autoridad. Es el problema de la autoridad, la burocracia. Llegó el viernes a las cuatro, cinco de la tarde, cogen sus cuatro maletas y se van. ¿Qué autoridad burocrática del Estado va a trabajar un fin de semana, un sábado, un domingo? No son intocables mis derechos. Primero, son mis derechos. Yo también tengo derecho a descansar. Entonces, imagínense. Yo, de mi parte, yo trabajo domingo a domingo. Domingo a domingo. Trabajo aquí. Pero díganle eso a un burócrata. Entonces, niñitos que he visto en el mercado vendiendo, no llegan a los ocho años. De ocho años para abajo. Pero, ¿quién les hace un seguimiento? ¿Cómo es que los manipulan? ¿Cómo es que les ordenan? Lo mismo de los que hacen los extranjeros. Con los niños en los brazos, en el cuello. Para transmitir pena. Que les den plata por pena. Nadie sabe de dónde vienen. Es decir, sí, pues, de qué ciudades, en qué barrio viven, en qué casa están. Nadie sabe qué hacen ahí. Entonces, eso es un tema de la autoridad civil, de la autoridad política, que tiene que ayudar también a la policía. No le puede dejar todo. Imagínense la policía andar atrás de los vendedores ambulantes. Imagínense la policía andar atrás de estas personas extranjeras que manipulan a los niños. Está bien, puede haber migración, no sé, pero tiene que haber una institución que vele por los derechos de los niños. Por muy extranjeros que sean, debe haber una institución que los proteja a los niños. En un solo día tienen para llevarse un bus repleto de niños. Pero nadie controla. Nadie controla. Todos los días están ahí manipulando a los niños para ellos recibir dinero. Gracias, querido Coronel. Le estoy muy agradecido de su presencia esta mañana. Gracias, Freddy. Antes de terminar, quisiera, pues, darles la felicitación y les deseo los éxitos correspondientes a las nuevas autoridades y que trabajen mucho en el tema social. Gracias.